23 de marzo de 1976 Son casi las 12 de la noche Sobre mi padre En medio de tanta desinformación y desde una posición tan cómoda este hombre pide que vuelvan las botas Él no entiende lo que esto implica Su postura simplista de exigir como ciudadano que alguien ponga orden es expresada con tanta necesidad Y pensar que su hijo como tantos otros jóvenes viene luchando para no permitir que estas botas vengan a pisotear nuestros sueños y a llevarse lo único que nos mantiene vivos Mi padre no entiende lo que nos mueve La convicción firme de luchar por un país con justicia social nos encuentra todos los días organizados y resistiendo Elegimos resistir porque nuestro compromiso es inquebrantable Queremos transformar la realidad Yo sé que es muy difícil entender para un padre y aceptar muchas cosas de un hijo Sé que en el fondo me quiere cuidar Pero espero que algún día también se puedan orgullecer de lo que soy de lo que soy Y aceptar muchas cosas de un hijo y aceptar muchas cosas de un hijo Y aceptar muchas cosas de un hijo